¿Cuál es tu nombre? Bastián Cuéntanos, ¿qué pasó en la inundación? ¿Hasta dónde le llegó el agua? Así como ayer, estaba lloviendo fuerte, pero como que de repente en la tarde subió bastante el agua, así como en una hora ya se nos había metido a la casa, tratamos de aguantar lo más que pudimos y nos fuimos tarde, como a las 10 de la noche, pero ya el agua no llegaba aquí adentro, llegaba arriba de la... ¿Adentro de tu casa? Sí, adentro de la casa Por lo menos jodió el refri, lavadora, todo Ustedes tienen segundo piso, me dijeron que trataron de llevar las cosas para allá Lo más que pudimos, pero igual no quisimos pasar la noche aquí así que nos fuimos a la casa de mi suegro y volvimos delante, delante y volvimos Estaban barras, no Están tratando de secar algunas cosas acá Sí, se me mojó el auto, se me mojaron los dos autos se me metió el agua en el motor, ojalá ¿Ceran acá los autos también? Sí, pues los dejé aquí, no podíamos salir No podían cuántos autos quedaron botados ayer aquí No, mal, 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 mal Nunca, nunca habíamos visto esto, por lo menos acá Acá nunca Así que habíamos sorprendido, tanta agua que cayó En tan poco rato, tan poco rato cayó mucha agua Así que no nos quedó de otra que irnos nomás Y nosotros cuando nos fuimos no había nadie aquí, carabineros, bomberos, nada Tuvimos que irnos nosotros dos que vivimos nosotros dos solos aquí ¿No había ninguna lluvia en ese momento? No, nadie, 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 nadie Así que nos estuvimos que irnos al agua aquí en la calle y nos llegaba hasta acá Hasta acá, mi suegro vive un poquito más allá Así que ya pasaba allá, ya por lo menos, ya no nos pasó nada Pero, no, fue bastante... Disculpa, ¿tu nombre? Camila Camila ¿Cómo fue el momento? Porque me imagino además que se empieces a llenar de agua la casa No, terrible, porque perder todas las cosas y ver que no se puede hacer nada y que nadie ayuda tampoco Terrible Perder todo ahora ¿A ustedes les llegó alguna alerta de evacuación por el teléfono? No, solamente cuando ya estaba inundado acá, mandaron ahí recién un comunicado, no sé, parece que en la tele, no sé, de evacuación En redes sociales, que hay que acordar Una alerta a tiempo para que pudieran salvar sus cosas, evacuar No, nada, nada de nada Ni siquiera habían carabineros ni bomberos, nada, así no había nadie aquí Llegaron ahora, digamos, ya hemos visto que están con los botes Ahora sí, pero ayer nada, ni una ayuda Gracias Camila, muchas gracias Ahí están entonces los testimonios de lo que ha pasado acá Hemos estado también desde más temprano, por ejemplo, viendo eso, ¿no? Como con los botes, muchas veces ha sido, también hemos visto al golpe de carabineros aquí trabajando con algunos botes Pero también muchas veces vecinos, gente de la misma comunidad que se han estado moviendo Intentando trasladar a personas que no puedan salir por sus propios medios También llevar algo de abrigo, llevar algo de alimento a las personas que están en sus casas Veamos algo de ese material No, se paró el motor solo porque paró el bus Y la ola yo creo que me han echado con el motor ahí, al de Chubón, no sé, pero me van a venir a buscar Estuvo cuatro meses en coma en el Hospital Clínico de la Chile y lleva dos meses acá en casa Y mi mamá tiene una traqueotomía y estábamos comprando alimentos Y la verdad que lo que más nos urge en estos momentos son los filtros Que solamente los encontramos en Santiago Nosotros por el momento con cinco, o sea, al final vamos a ver Para la semana Es para la semana, exactamente Aquí vivimos como doce personas más o menos Doce personas, ¿de qué edad, más o menos qué rango? Vienen de, bueno, de sesenta y cinco Yo, mi hermana y de otros familiares Y de unos niños que se fueron para Norberga A unos familiares O sea, por el momento solo hay adultos mayores Sí, no, aquí ya estamos arriba, gracias a Dios ya Todo el segundo piso más tranquilo Sí, no, más tranquilo, aquí los tapó todos de mis sobrinos Ya yo creo que se perdieron todos estos Sí, después ya pasaron las horas y ya como las cinco o seis Aumentó el nivel considerablemente ¿Hasta dónde le llegó el agua en su casa? Ahora me llevo hasta aquí ¿Ahora? Sí, perdí todo, 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 todo Me quedé con lo puesto porque la ropa también se me mojó Es algo de tantos años Y perderlo todo, la casa, todo La casa me quedó y yo no logra Uno entra y uno logra a mierda, se puede decir Es que a mí lo que es pena que me da el esfuerzo es tantos años Y perder todo Yo sé que los materiales se recuperan Pero son años de esfuerzo Yo no es de clase media Cuesta para comprar todo No es llegar y comprar Subieron las cosas hasta una altura Y ya después aumentó tan rápido que ya no hubo tiempo de reacción Subirlo un poco más ya tampoco Porque yo a menos mi mueble no subía hasta una altura Pensando que no iba a subir nunca, nunca Pero al final La puerta del agua lo hizo flotar Y ahí se cayeron Nosotros venimos de Peralillo Ayer en la comuna también rescatamos como 10 familias Y nos avisaron que hoy día también estaban acá muchas familias que no querían salir O que no podían ir con los niños Nosotros somos pescadores Tenemos amigos en Pichilemu Que es de Grab Pichilemu Que es una asociación de rescate Y bueno ellos están en este momento en Licantel O Alañé Así que nosotros como somos acá en la zona del valle Venimos para acá Santa Cruz A donde se ve la camioneta allá al fondo Que está completamente con agua A mano izquierda rescatamos recién Una niña con su mamá y su papá Porque obviamente ya en este momento Todo lo que evapora el agua es pura contaminación Entonces le hace muy mal y no pueden salir Impresionante Daniel Aguilás Las imágenes también Los testimonios Los que les ha tocado vivir en Santa Cruz Pero tú nos mostrabas que ahora ha salido el sol Probablemente la gente va a tratar de limpiar sus casas En la medida de lo posible Mientras el agua vaya saliendo Y ahí tengo la duda Eduardo ¿Cuál es el pronóstico para los próximos días? Y si es que se vislumbra nuevamente lluvias Mira, afortunadamente se ven por lo menos tres días de calma Vamos a tener cielo entre despejado, parcial El fin de semana, el domingo probablemente algo de nubosidad O sea, días miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo O sea, días jueves Nos vamos a encontrar entonces con esta calma Pero resulta, Daniel, Pati, que el lunes hay una posibilidad de precipitaciones Estoy hablando de montos totalmente normales Estoy hablando de una lluvia que probablemente va a ser del orden de 5 milímetros O sea, es algo muy suave Diferente a lo que hemos visto en estos días Y ocasional, así, en forma muy aislada O sea, pero viene algo Pero hay una probabilidad a partir del lunes Y lo otro, y aprovecho que está Daniel ahí, que me está escuchando Hay que considerar que después de los sistemas frontales siempre viene el frío No da para helada, pero para mañana va a bajar la temperatura sí o sí Entonces, si consideramos humedad Por eso te preguntaba más o menos cuánto tiempo todavía falta para poder Para que adriane toda esa agua Porque mañana no solamente va a ser por una cuestión de temperatura Sino que va a ser sensación térmica Hoy día la temperatura mínima ya más o menos fue como 7 grados Ya Entonces, para mañana hay que reducirle la temperatura Probablemente van a haber 4 Y eso, considerando los problemas respiratorios La humedad, la sensación térmica Yo creo que va a ser una noche, aún más bien dicho Una madrugada bastante dura para allá Para la zona donde te encuentras, Daniel Sí, y evidentemente falta mucho todavía Yo te decía, claro, está drenando el agua Pero está drenando muy lentamente todavía Así que falta bastante para que esto pueda Para que pueda ir saliendo el agua Al menos que vaya saliendo de las casas, que es lo primero, ¿no? Y luego que estas calles vuelvan a ser transitables nuevamente Ahora, además, como decíamos Viene todo el problema luego de limpiar Porque sabemos que aquí el agua trae de todo Y por lo tanto es necesario hacer una limpieza Muy a fondo de cada una de las casas Antes de que estos lugares puedan volver a ser habitables de nuevo Así que es un proceso bastante largo el que está por delante Y además, lo que nos decían los vecinos Muchas de las cosas sencillamente las perdieron Porque obviamente, aparatos eléctricos, electrodomésticos Muebles, ropa Todo lo que fue arrasado por el agua se perdió Y claro, en esta que hay una hilera de casas de dos pisos Donde nos decían algunas cosas Por lo menos alcanzaron a llevarlas al segundo piso Para poder rescatarlas Pero en el otro lado, donde las viviendas son de un piso Ahí sencillamente lo perdieron todo Y ahora están, claro, tratando de sacar el agua Haciendo el trabajo que sea posible Pero es bastante poco lo que se puede hacer Y además ha habido una controversia Que en Santa Cruz, fundamentalmente Porque el alcalde de esta comuna Ha sido muy crítico de la coordinación Y del trabajo del gobierno Decía el alcalde que no había visto La presencia ni del gobierno Que tampoco se había desplegado el ejército Desde el primer minuto Veíamos que también los vecinos decían Que en general, en el primer minuto No hubo ayuda de nadie Digamos, tampoco del municipio Y que la ayuda llegó, claro Ahora estamos viendo ayuda Pero llegó muy lento Y que en el momento del rescate Fueron los propios vecinos Los que tuvieron que rescatar A quienes tenían más problemas Dentro de su comunidad De modo que no fue oportuno En eso los vecinos están todos de acuerdo Que no fue oportuno la ayuda Y el alcalde le echa más bien la culpa Al gobierno diciendo que No fue efectiva la llegada a las necesidades Conversamos recién aquí Con la delegada provincial presidencial Que respondió a esas críticas Y también conversamos con el general Director de Carabineros Que precisamente ha estado visitando Varias de estas zonas Y recién hace algunos minutos Pudimos conversar con él Acá en Santa Cruz Estas son sus declaraciones Bueno, estamos desplegados En todas las zonas que están afectadas En diferentes regiones del país Primero que nada Venimos a solidarizar con la gente Y particularmente con los carabineros Que tenemos desplegados acá Junto a la delegada Ya nos hemos entrevistado Con alguna familia Dispusimos el helicóptero En el cual me trasladé Porque había justo una emergencia Al SAMU Para que lo utilizaran Si era necesario Para llegar más rápido Al lugar donde está Surgiendo la emergencia Pero me informan Que al parecer No fue necesario El traslado al personal médico Hay una zona Que es la comuna El Olol Que se encuentra Aislada por cortes de ruta No es que esté inundado Ni mucho menos Pero obviamente Está en este minuto Interrumpido el tránsito En ese lugar Así que pretendemos Con la delegada También a ver De qué manera podemos Cooperar y ayudar En ese lugar Bueno, para nosotros Esto No es que estemos habituados Pero tenemos Una coordinación Que ha sido permanente Histórica Somos la primera respuesta Siempre ante la emergencia Nosotros ya teníamos Desplegado aeronaves En las cuatro regiones Que sabíamos Que iban a estar afectadas Hoy día nos enfrentamos A aumentos de quebradas Y también Al desborde de canales La zona El valle de Colchagua Está rodado De esteros y canales Lo que generó Que hoy día Estemos viendo Las inundaciones Y la catástrofe Que hoy día enfrentamos Primero comentarles Que como gobierno Nos hemos estado Coordinando desde antes De que comenzara Este evento meteorológico Con reuniones de coordinación Con los 33 Encargados comunales De emergencia Lideradas por el delegado Regional Por nuestra ministra Del interior En las provincias Por quien les habla Y en las comunas Por las autoridades comunales Que son las primeras En enfrentar Una emergencia Nosotros Los procesos Para las solicitudes De ayuda Ya sea De apoyo de militares De activación De alarma SAE Son las autoridades comunales En este caso Alcalde y alcaldesa Que deben solicitarlo Directamente al Senapred Claro El alcalde dice Que no fue oportuna La reacción del gobierno En el gobierno Dicen que Cuando recibieron La solicitud Del alcalde Si actuaron rápidamente Pero que eso Se puede haber demorado En fin Distintas versiones Ahora Lo relevante Para los vecinos Es que claramente Hubo un déficit Porque no Se activaron las alarmas No se les avisó Que iba O que estaba ocurriendo Una situación de emergencia No tuvieron aviso oportuno Y tampoco tuvieron la ayuda En el momento De la emergencia Cuando era necesario Por ejemplo Hacer las evacuaciones Donde fue el momento Más dramático Afortunadamente Aquí no hubo víctimas Todas las personas Lograron evacuar Pese a que había muchos niños A que había adultos mayores La solidaridad nuevamente De la comunidad Suplió de alguna manera Esa falta de ayuda oficial Y afortunadamente Todas las personas Se encuentran bien En términos de salud Que es lo más importante Acá en este sector de Santa Cruz Y ustedes ven ahí Como las personas Tratan de alguna manera De buscar la manera De trasladarse En bicicleta Algunos en botes En fin Cada uno está tratando aquí De moverse como se puede Porque esto es Una laguna Un río Podríamos decir Porque está corriendo Afortunadamente Está corriendo un poquito De arriba hacia abajo Lo que nos hace tener Alguna esperanza De que el agua pueda Ir bajando gradualmente Y ojalá que este día De sol Un día muy bonito Que tenemos aquí Donde ya las temperaturas Han subido bastante En la madrugada Hacia frío Pero la temperatura Es muy agradable Ojalá que ayude también A ese proceso Y que ojalá Lo antes posible Se pueda volver a la normalidad También hay que decir Que esto es un sector Por cierto de Santa Cruz No es que toda la ciudad De Santa Cruz Esté en estas condiciones Ni mucho menos Hay sectores rurales De esta comuna Que sí están Muy afectados Pero en la mayor parte De la ciudad De Santa Cruz La vida es relativamente Normal Hay algunos problemas De tránsito Pero esta es una situación Bastante puntual De este barrio En particular Que como nos decían Los vecinos Es un barrio Que está ubicado En un lugar Donde por su ubicación Geográfica Suele llegar el agua Claro De modo que era previsible Que si había un evento De características Como las que ocurrieron Durante esta semana Que además Se había previsto Que iba a ser un evento Con una gran cantidad De precipitaciones Era previsible Que este iba a ser El lugar más complicado De la ciudad Y ahí entonces Uno se pregunta ¿Por qué no se tomaron Todas las medidas Todas las precauciones Y todas las alertas Considerando que No era inesperado Que este pudiera Concentrarse En el epicentro De la zona más compleja Vamos a volver luego Aquí a Santa Cruz Más adelante Esperamos poder hablar Con el alcalde También poder hablar También con algunos Otros vecinos Y contarles Cómo se va Desarrollando esta emergencia